Ahora la naturaleza es la que está generando crisis en el país. Pero acá hay algo que quería conversar con usted. Esto se pudo evitar porque hasta lo que tenemos entendido es que hay 21 regiones que están siendo afectadas y la mayoría de ellas no utilizó adecuadamente el presupuesto para ejecutar obras que sirvan para prevenir este tipo de eventos. ¿Eso es cierto, doctor? Mira, José, lo que ha podido puede verse reducir el costo de las consecuencias del ciclón y agua. Pero no eliminarlo porque cuando la naturaleza se endurece es poco lo que el hombre puede hacer. Lo que ha fallado acá clamorosamente son las obras de prevención que tenían que haberse hecho desde hace bastantes años atrás. Desde el fenómeno último, el fenómeno del niño último, que se suponía se tenía que haber hecho casi nada. Entonces, lo más fallado de la prevención, el costo de las inunciones, el costo de la lluvia, etc., ha aumentado apreciablemente para la economía nacional y para la sociedad. Doctor, y esto se da, para cerrar un poco esto de la prevención, esto se da porque no existen proyectos factibles, porque hay desconocimiento, por temas de corrupción. ¿Por qué se da? Porque vemos que generalmente se devuelve parte del presupuesto. Tengo entendido que... ¿No? ¿Qué es lo que pasa? Porque esto viene años, no es de estos gobiernos actuales que tienen 100 días recién, esto viene de gobiernos anteriores. Viene de atrás. Sí. Aunque te parezca difícil de aceptar, y a todos los amigos que nos están viendo, aunque parezca difícil de aceptar, básicamente, fundamentalmente, que es un problema de mala gestión de los recursos que los gobiernos regionales, municipales y el gobierno nacional también tenían a su disposición. Mala gestión. Y esto demuestra una vez más, pues, que el Estado peruano es un Estado con muchas, muchas deficiencias. Primero, la pandemia del COVID. El año 2020 desnudó con toda su crudeza la mala situación de la salud pública en el Perú. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan esa época en que no había oxígeno? No había suficientes camas UCI, en fin, no digo, porque es muy doloroso. Y ahora, con el ciclón Yacu, voy a tener esta deficiencia en la capacidad de gestionar recursos que tiene el Estado peruano, lamentablemente. Y eso no solo se va a arreglar con algunas medidas, tipo mochillaje, no, no. Este es un proyecto estructural que nos va a tomar muchos años arreglarlo. Doctor, bien, ¿cuál va a ser el impacto de estos huaicos sobre nuestra economía? Ya estamos viendo los primeros. Si esto, porque si bien es cierto, no podemos controlar los huaicos, podemos prevenir, podemos tomar algunas medidas de emergencia, no sé. Pero, ¿cuál va a ser el impacto si no tomamos medidas inmediatas en nuestra economía peruana? Van a ser impactos de tres tipos sobre la economía peruana. En primer lugar, impactos sobre la inflación y, en especial, sobre la inflación de alimentos. La inflación a nivel de Lima y a nivel nacional es probable que en marzo y en abril suban. Y la inflación de alimentos suba más todavía porque gran parte de la destrucción se ha dado en el sector agrícola. Ese es el primer efecto. Van a subir más todavía los precios, sobre todo de los alimentos. Segundo efecto. Va a caer la producción del mes de marzo y seguramente del mes de abril. ¿Por qué? Porque al destruir cosechas, al destruir sombras, al romper puentes, al destruir carreteras, al provocar inundaciones, etcétera, la producción se resiente agrícola, minera y de servicios, especialmente el turismo. Eso va a provocar que la producción del mes de marzo y probablemente abril baje por esta causa. Y en tercer lugar está el efecto de que está rompiendo, está acabando con infraestructura. Se está trayendo abajo casas, se está trayendo abajo carreteras, se está trayendo abajo puentes, se está trayendo abajo hidroeléctricas, agua. La reconstrucción va a ser pero costosa. Va a tomar tiempo, así es, tiempo va a tomar en arreglarlo y mientras tome ese tiempo, la economía se va a resentir, ya no solo el año 2023, sino se va a resentir el 2024, el 2025, el 2026, porque estos daños que está provocando, sobre todo en la infraestructura, no se arregla, puede ser un par de meses, no, 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 no es así. Ahora, se ha dado, bueno, son tres, el tema de inflación, el tema de que caerá la producción y la infraestructura. Pero esto podría agravarse teniendo en cuenta que se ha dado el alerta del niño costero, ¿no es cierto? Y si no se toman las medidas adecuadas, ¿qué podría suceder? Bueno, todavía los órganos competentes han dicho de que es probable que el niño costero aparezca a lo largo de los meses, sobre todo, ya acercándonos a fin de año. Pero no se han puesto de acuerdo todavía en la gravedad. Hoy día se está diciendo que puede ser un fenómeno de el niño leve a moderado. todavía no se está diciendo que va a ser un fenómeno del niño grave como el que pasó el año 82 o el año 97 hasta ahora. Pero eso puede cambiar en cualquier momento. contestando a su pregunta, el costo económico de un probable fenómeno del niño que aparezca a lo largo de este año va a depender de su gravedad en primer lugar. Y en segundo lugar, de que se hagan pues contra contra el reloj, que se hagan tareas de prevención, porque el niño es algo similar a esto. El niño es inundaciones, el niño es exceso de lluvia, caída de heladas, caída de granizo. Es el niño. Entonces, es algo similar a esto. Entonces, el Estado en sus tres los ministerios, los gobiernos regionales y las municipalidades van a tener que trabajar contra el reloj para poder hacer las obras de prevención que no hicieron ayer y en el pasado, pero que se necesita que lo hagan de ahora en adelante para en la eventualidad que aparezca el fenómeno del niño, sus efectos sean menores. Recordemos que, si no me equivoco, en el 2017 el fenómeno del niño, o sea, sobre todo aquí en Lima, no sé si recuerda, doctor, venían guaygos, el agua estaba sucia, cortaban el agua, subió el costo del agua, por ejemplo, en los lugares alejados, etcétera, ¿no? ¿Qué medidas urgentes deben darse para evitar este tipo, para poder enfrentar esta situación? Porque, si bien es cierto, todavía es leve, pero no hay que perder la vista de que en dos, tres, cuatro meses esto puede agravarse. ¿Qué medidas desde este momento deberían darse? el gobierno de la señora presidenta Edina Boluarte ya anunció destinar un poco más de 5 mil millones de soles solo para atender esta emergencia. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que dinero va a haber recursos va a haber ahora, pero ahí no vamos a chocar con lo que dije hace un ratito, la capacidad de gestión del Estado para gestionar esos recursos eficientemente cuando esa capacidad de gestión ha sido mala a lo largo de varios años, a lo largo de bastantes años, esa capacidad de gestión ha sido mala. Entonces, ahora el gobierno de la señora Edina Boluarte tiene que entender que no solo hay que poner dinero a disposición, sino que tiene que tomar medidas para mejorar rápidamente la capacidad de gestionar esos recursos a estos tres niveles, sobre todo a nivel de las regiones y las municipalidades. vamos a observar qué se hace en ese... Para finalizar, yo quiero ir más allá, doctora, porque recuerde usted en la época de pandemia también se destinó dinero, se destinó dinero, perdón, pero hubo un mal uso de esos recursos. Yo creo que deben haber otro tipo de medidas para sancionar, no sea aquellos... porque cada vez que hay este tipo de eventos es donde algunos malos elementos se aprovechan, doctor Izquierda, y no se hacen malas inversiones, no sé, ahí sí... Creo que ya hemos pasado esto en varias oportunidades y no hay buen uso de esos recursos. Por eso le decía a José el tema de la capacidad de gestionar bien estos recursos, ese es mi gran interrogante y si le doy mi opinión, esa capacidad de gestionar bien los recursos no se mejora sustancialmente en semanas, no se mejora en semanas.